Está avanzando a la siguiente ronda Así estaba consiguiendo la anotación Arco Johansson Para vencer a Etekoy Esto en el minuto 27 de la primera parte De nueva cuenta Vitesse 11 minutos más tarde va a ser de nueva cuenta Johansson Para vencer de nueva cuenta a Etekoy Su segunda anotación del partido A 11 minutos una de la otra 60 segundos más tarde de nueva cuenta va a ser Vitesse Roy Mackay Roy Mackay solo llevándose a la saga Se lleva después Etekoy El tiro cruzado 3 por 0 Wow No lo podía creer el super líder en Holanda El Feyenoord cayendo Todavía venía otra vez el servicio Y vean Donde se quedó El servicio de Johansson ¡Ay! Gol No lo podía creer el Feyenoord 4 por 0 Ahí Ronnie Koeman en el largo servicio Buscando a Sánchez El cabezazo Y vaya finalmente está Sánchez consiguiendo la anotación Fue Koeman en largo servicio Tratando de despertar del letargo Feyenoord De nueva cuenta El tiro muy cruzado de Giovanni Brandt Braunhorst Leoben Hacker Los entrenó Feyenoord Koeman Y el hombre que le mete es Van Avonderen Para vencer al arquero Westervelt Y fue Bernard Schutemann El hombre que le había tocado antes fue Van Avonderen Dos minutos más tarde Vitesse con la oportunidad Y ahora sí De Goy Alcanzó a quedarse con esta pelota El autor del disparo era McKay Vitesse Viendo a Aihan El técnico del Vitesse Que se estaba llevando la victoria 4 por 2 Increíble la victoria que tenía esta escuadra